Ha sido un sueño muy adentro, que desde el día de nuestro encuentro, no ha dejado de soñar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tus manos y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Voy con el corazón herido, al cielo a Dios y a ti les pido, que me ayuden a sanar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo.